Vale Hay que poner La manecilla En este reloj Que vamos a ponerla por acá Es un reloj bastante imponente Mover las manillas Si Mirar el minutero Ok Al parecer hubo un Un archivo Que pues No se Yo recuerdo haberlo tomado Pero no se Cada vez que consulto no esta Así que me toco Buscar un poco La verdad Lo sé Soy culpable Tuve que buscar Para saber cual era El resultado Pero no La verdad Cuando volví a buscar El manuscrito Donde recuerdo que estaba Que se llamaba Aviso a todos los A todos los empleados O algo por el estilo Resulta que Exactamente ese Archivo Que no se No se Que se hizo Es donde esta la respuesta A este acertijo Así que Lo se Soy culpable Tuve que buscar En una guia Para Para encontrar Este El resultado De este acertijo Ahí Decía En ese En ese archivo Que la hora De entrada Era las 8 Y 15 Creo Que se iba A realizar un experimento A las 8 Y 15 Algo por el estilo Entonces Ah Dios Vamos Vamos a ponerlo A las 8 Y 15 Una Más Si no Que idiota La verdad Este No fue No fue Un día Bueno Nuevamente Me disculpo No tenían Sonido del juego Primero No tenían Ni sonido del juego Ni sonido Del De mi voz Después tuvieron Un sonido Malo Del micrófono Malo Que tenía Y Después No me fijé No había sonido Del juego Todavía Y estaba El sonido De ambos Micrófonos Vamos a ver Que 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 puedo hacer Para arreglarlo Lo siento Fue Un capítulo Entero Con un sonido Del orto Simplemente Un sonido Del orto Así que Mil disculpas La verdad No ha sido Mi intención Siempre me pasa Algo Cuando estoy jugando El Resident Evil 0 Pero Vamos a ver Que tal Esto desbloquea Esas dos puertas Que estaban Pues Bloqueadas Por el Que tenían El reloj Puesto ¿Verdad? Vamos a irnos Con Billy Y esperemos Que ese maldito Cuervo No nos Llevamos Llevamos La pistola Vamos Ya sentía Que morí Creo que Ahora ya Podemos Regresar Al lobby A la segunda Planta De lobby Y pues Ver Que podemos Encontrar En las Puertas Que ahora Están Desbloqueadas Entremos A esto Bueno Llevamos Poca munición Vamos A hacer Algo Ahora que Ya tengo Granadas Vamos Vamos A cargar El Lanzagranadas Vamos A dejar El cuchillo Que la verdad Casi nunca Lo ocupo Y vamos A darle La La otra Escopeta A A Rebeca Y ahora Si que Cogemos El lanzagranadas Y ahora Que lo Combinamos Entrecambiamos Por la Escopeta Billy Va a tope Que Rebeca Va Sin nada Nada más La llevamos Para Para poder Recoger Objetos Vamos a ver Que nos Podemos Encontrar Por acá Uff Creo que ya no hay más No Creo que ya no hay más Vamos a leer esto Un poema La luna La luna Un desperdicio Un desperdicio total Un desperdicio total Microfilm B De una Se lo damos A Rebeca La niña La niña La niña va topada También Bueno En drama La estantería contiene documentos bien archivados No parece haber nada interesante Aquí hay Aquí hay Munición de escopeta Dejemos el El cuchillo por un rato Esto para poder coger Ah Perdón 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 Intercambiar Se lo vamos a dar a Billy Con Rebeca Cogemos la munición La combinamos Ya está Y se la damos a Billy Vamos a dar Los microfilms A Rebeca Listo Billy ya un poco armado Ya un poco armado Para la escopeta Es un marco sin foto Apuesto a que alguien se la ha llevado Por la ventana se divisa una densa y oscura arboleda Estamos en medio del bosque Alguien parece haber encendido este fuego hace poco Los libros están tirados por el suelo Pues Por aquí no parece haber nada más Vamos a revisar a la segunda La segunda puerta que estaba bloqueada Por Las amanecidas del reloj No 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 ¿Cuál era la otra puerta? Había otra puerta Esta era la otra No Estaba la otra puerta ¿Dónde estaba la otra maldita puerta? Vamos a ver que dice el mapa ¿Será que tenemos que pasar por el cuarto de las sanguijuelas? Me huela que sí No me fío de esas sanguijuelas No me fío Nada, nada De esas sanguijuelas Bueno A ver como nos la apañamos Lo hemos logrado por un pelo Y sí, esta era Sí, 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 sí Aquí hay Aquí hay Aquí hay zombies De lo lindo Se escucha Se retuercen los malditos Se desperdició una bala Que solo esos estaban Munición Pero Rebeca sí que puede Vamos Ay no, se lo Se lo equipamos a la chica de una vez Que tenga para defenderse Bueno Al parecer aquí podemos ocupar los microfilms Así que vamos a Vamos a hacer uso de ellos Primero el microfilm A Y luego vamos a ver el B Pero hay algo escrito encima de la imagen de los asientos Está pues el hexadecimal no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno Falta el 0 Ah bueno El 0 está al principio 8, 9 A, B, C, D, E, F Total Ese es el sistema hexadecimal Y es la sala de La sala de reuniones Si ven en la parte de la mitad Si ven en la parte de arriba Se ven las bocinas Entonces Y el podio Así que empieza a contar el 0 Desde Desde el primer De los primeros asientos La primera fila de asientos Frente al podio La izquierda es el 0 Y F es el último en la esquina inferior derecha Coger disco MO Imagen del microfilm Una imagen creada suproponiendo los microfilms A y B En los asientos de la sala de conferencias aparecen números Has conseguido imagen del microfilm Habrá que hacer algo en la sala Es un inmenso mapa del mundo No parece que sea de especial importancia Habrá que hacer algo Fotos de diversas personas ¿Tendrán algún tipo de conexión con Umbrella? Hay algo escrito encima de la imagen Nada, vamos de regreso De regreso por las sanguijuelas Espero no morir Rebeca, vente chica Ya estaba lleno Ya estaba lleno de sanguijuelas Me convendría encontrar un poco de De cinta para poder salvar Vamos a ir a ver a la sala Espero no salgan más zombies Veamos que dice el disco System Disk SWTM 640 Security System versión 1.02 Para área 0102 y 03 El fondo no tiene nada La etiqueta La etiqueta dice Sistema de seguridad Versión 1.02 Probablemente es para activar Un sistema de seguridad Dice 0102 y 03 Y también dice el 640 Cualquiera de esas dos combinaciones puede ser Tal vez en el podio El sistema de seguridad El sistema de seguridad está bloqueado Por favor inserte el disco del sistema Listo, aquí es donde se tiene que Leyendo sistema de seguridad Acceso completado Sistema de desbloqueo activado Introducir contraseña Código 2D No hay ningún dispositivo de entrada aquí cerca Ya se encendieron Por acá Y como dijimos Este es 0 Este es el 1 Este es el 2 Ok, este es el 0 Vamos a ir con Con Billy Perdón 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 Iba en orden Iba en orden Recuerdo que iba en orden 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 2 D D Y ahora se han desbloqueado Todas las puertas Que tenían el sistema de seguridad De los caballeros No hay que perder más tiempo con esto Vamos a ir a investigar Bueno Perdón Aquí cerca teníamos Una Así que Vamos a investigar Esa primero En esta misma sala Había una Una puerta Que estaba custodiada Por los caballeros Así que Vamos a ver Que tal Estaba de este lado Vamos a llevar A A Billy Es el que va más armado Que no haya tantos enemigos Por favor Escopeta Balas Ya no tengo Así que vamos a Vamos a gastar Vamos a gastar Las normales Listo Vamos a explorar Esta puerta Por favor Encontremos Cinta Para guardar T ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ya avanzamos un tramo considerable. Así que hay que guardar. La verdad es que me ha sorprendido lo que he logrado hacer. Con un golpe me matan. Y yo sé que ustedes ya en YouTube lo van a ver distinto. Lo van a ver distinto obviamente ya por la edición y demás. Pero ahorita en el stream llevamos dos horas y media, dos horas y cuarenta minutos. Lo que se ha traducido en muchos intentos, en morir un par de veces y todo eso. Entonces, pero... Vamos a guardar por acá. Y no, lo dicho. La verdad es que es un juego que me está costando bastante. Sin embargo, lo estoy disfrutando. Esa satisfacción que uno tiene por poner un ejemplo ahorita lo que hemos logrado solo con un poco de HP y demás. Es increíble y da una satisfacción bastante bonita, bastante linda. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Este es el capítulo... No sé. Capítulo número 5 o 6, tal vez 7. No sé. Ya vamos a ver cómo queda con la edición. Pero espero que lo estén disfrutando. Ahorita ya vamos a tratar de salir del... Bueno, esperamos que ya falte poco para salir del... Del complejo de investigación de Umbrella. Y pues no. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Espero que ustedes se lo están pasando bien. Muchísimas gracias por siempre estar sintonizando mis videos. Por siempre estar poniendo el stream en Twitch. La verdad es que hoy tuve muchas dificultades técnicas. Lo siento muchísimo. También por la pérdida de audio que tuvimos. La verdad es que... Que hoy... Hoy fue un día bastante pesado para mí. Pero espero que ustedes lo aprecien. Ya saben que este trabajo lo hago por y para ustedes. Y espero que les guste muchísimo. Y... Nada más. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver gameplays de este y otros juegos en vivo por medio de Twitch. Entra a twitch.tv barra sawakenji y sígueme para ver mis transmisiones en vivo. Hasta la próxima.